El fiscal general del estado señaló que no hay avances en la desaparición de los exjefes policiales del municipio de Tonalá y una línea de investigación que indagan los agentes de la fiscalía sería el trabajo que desempeñaban. Así lo informó Gerardo Solís Gómez, titular de la dependencia. Hubo por ahí un cambio de personal en la comisaría el viernes. Al parecer es un reacomodo de mandos, no tenemos en este momento ninguna información. Relacionada con alguna irregularidad advertida, eso es lo que necesitamos que nos corrobore el alcalde y algunas otras personas. La única información que tenemos es el cambio de mando y ante la circunstancia y derivado del avance de las investigaciones, pues estaríamos tratando de ampliar las líneas de investigación. El fiscal general señaló que los mandos tenían ofrecimientos para formar parte de la dependencia de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública y esta sería una de las situaciones que orillaron a su renuncia. De la investigación, Solís Gómez señaló que los tres elementos se encontraban en un bar cuando llegó un comando armado de 10 personas para privarlos ilegalmente de la libertad. Sí, sí, estaban en algún bar por ahí, seguramente intercambiando impresiones y al parecer ahí llega un comando de 10 personas y se los lleva. Por último, se investigan si los restos humanos localizados en bolsas negras en la autopista de Zapotlanejo y el cuerpo encontrado en la cajuela de un vehículo en la colonia Pinar de las Palomas en Tonalá corresponden a los jefes policiales. Hace unos momentos se llevó a cabo el reporte de un vehículo abandonado con algunas bolsas, con al parecer un cuerpo, podrían ser dos en la cajuela. No tenemos en este momento ninguna confirmación. Quisiera decirle que de las circunstancias particulares de este hallazgo se encuentra ya ahí personal de la Fiscalía. Las imágenes son de Antonio Campos, señal informativa Henry Saldag.